Hola, yo soy Charlie, bienvenido, bienvenida, bienvenida a Novedades Selecta. Luego de empatar a cero goles en el juego amistoso ante la selección de Guatemala en Los Ángeles, California, la selección salvadora ya se prepara para viajar a Europa, especialmente a Croacia, donde enfrentará dos partidos amistosos, uno de ellos ante un equipo de la Liga Local de Croacia, y el otro partido que el salvador estará enfrentando en esta gira será ante los anfitriones del próximo Mundial, la selección de Qatar. Y para esta gira europea se integrarán cuatro jugadores más a la selección nacional. El Capitán, Marvin Monterosa, Amando Moreno, Darwin Serén y Walmer Martínez. Y ahora te comparto la convocatoria oficial que el cuerpo técnico de la selección encabezados por el director técnico Hugo Pérez ha dado a conocer Mario González, Kevin Caravantes, Amando Moreno, Ronald Rodríguez, Roberto Domínguez, Rómulo Villalobos, Alexander Larín, Alexis Renderos, Brian Tamacas, Isaac Portillo, Narciso Orellana, Gerson Mayen, Marvin Monterosa, Darwin Serén, Marcelo Díaz, Walmer Martínez, Joshua Pérez, Juan Carlos Portillo, Jairo Enríquez, Tony Rugamas y Eric Rivera. Estos son los jugadores que irán a la gira europea para representar a la selección. Y si aún no has visto el video reacción entre el juego del Salvador y Guatemala, te dejo por acá la etiqueta donde podrás verlo. Y estas son todas las novedades que tenemos de la selecta hasta el momento. Y recuerda siempre, ¡arriba con la selección! ¡Gracias!